La Rioja directo en este miércoles 26 de octubre, bienvenidos. Gracias por acompañarnos ahí al otro lado de la pantalla en este ratito que vamos a compartir con debate, con análisis, con tertulia y con buenos amigos que nos acompañan ya también aquí en el plató de TVR, la televisión de los riojanos, sin los cuales no podríamos hacer este tiempo de televisión. Domingo García Pozuelo, bienvenido, Domingo. Gracias, otra vez aquí en la nueva temporada. Ya estoy aquí, ¿no? Como decíamos ayer, han pasado... Más o menos, me gusta más la de como decíamos ayer que la de ya soca aquí. Ya soca aquí. Es verdad que teníamos ganas de compartir ya contigo rato de tertulia, todo en orden, el verano, el otoño, las vacaciones, San Mateo... Poniendo los dedos, todo en orden. Fenomenal. Luego igual te lo pregunto, que estás un poco molesto por la situación de la ciudad, ¿no? Bastante. Bastante. Hablamos de la capital, de Logroño, de las obras, del urbanismo... Exactamente. Ya sabes que esta es tu casa y lo puedes decir libremente. Si llega el caso hablaremos, si no, tampoco es tan importante. Si no, en otro programa. Nos acompaña Jesús Vicente Hernández. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas. Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por haberme invitado. Es el nombre oficial, pero todo el mundo te conoce como Chuchi. Así es. No preguntes por Jesús porque nadie te va a responder. Responsable del C6C SIF aquí en nuestra comunidad. Nos vas a acompañar hoy hablando de tus cosas y de todas las de la actualidad. Perfecto. ¿Con ganas? Con ganas, sí. ¿Con pólvora en la historia? Bueno, de todo hay, porque la situación que estamos atravesando no es precisamente de las más halagüeñas que podamos atravesar. Desde luego. Y Laura Ramírez, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas. Pues fenomenal. Qué bien te veo. Aquí fenomenal. Qué bien te veo. Y os veo muy bien a todos. Muchas gracias. Laura me dijo, déjame que consulte la agenda. Eso es que tienes los días intensos, ¿no? Sí, sí. Ahora sí, hay trabajo. Y bueno, pues claro, aquí vamos, pues el juego para en agosto, luego para un poco de septiembre en San Mateo. Y bueno, pues ahora es como hay que hacer carrerilla. Bueno, pues vamos de carrerilla también nosotros con los temas, que se nos pasan los minutos y hay mucho de lo que hablar. Aunque de lo que se habla en la calle, señoras y señores, es de este calor, de este tiempo rarísimo que estamos viviendo, de una meteorología que no se corresponde ya con las fechas del calendario. De eso no vamos a tratar aquí la tertulia, poco podríamos decir, pero sí del clima político que vivimos en nuestra comunidad, con bastantes actores y protagonistas, unos que entran y otros que salen. Domingo, ¿cómo has visto los últimos movimientos? Llegada, aterrizaje, por así decirlo, usando también ese símil de Gonzalo Capellán y salida de Pablo Baena. Dos nombres, dos historias. Lo de Ciudadanos, empezando por el final, lo de Ciudadanos, de alguna manera es una... No sé si alguien se molestará por lo que digo, pero es una crónica de una muerte anunciada. Es decir, Ciudadanos está en una situación muy complicada. Las perspectivas que tienen electorales son bastante poco atractivas y me imagino que aquí estos se están abandonando el barco por razones no solamente de supervivencia personal o política. En este caso no creo que sea la supervivencia política, sino fundamentalmente porque yo creo que se retiran antes de ver cómo se hunde una sigla y un partido que en un momento determinado demostró unas políticas o un intento de hacer unas políticas que podían ser interesantes para la sociedad. En respecto a lo de Capellán... Luego entramos en lo de Capellán. Estamos viendo lo de Baena y tú insistes en que el barco se ha hundido o se hunde, ¿no? Bueno, esta es la percepción que tengo. No sé si soy la persona autorizada desde luego para hacerlo. Las encuestas es lo que dicen y las personas versadas sobre el tema es lo que transmiten. Por lo tanto, cuando uno lee la prensa y ve las noticias y las encuestas, se da cuenta de que a nivel nacional el ciudadano se habla de que puede sacar un solo diputado y en Andalucía han desaparecido. Y aquí además tienen un problema añadido de una serie de diferencias internas que ha provocado que en el ayuntamiento haya habido muchos ceses, muchas renuncias, muchas sustituciones a lo largo de la legislatura y en el Parlamento, pues bueno, este hombre, Baena, estaba de alguna manera cuestionado por su propio partido, por lo que yo deduzco. Y al final, pues yo creo que ha tomado las de Villadiego diciendo, antes de que me echen, me voy. Chuchi, tus sensaciones, tú también por tu posición profesional, tienes mucho trato con los políticos de nuestra comunidad, ¿no? Sí, alguno hemos tenido con Pablo Baena. Yo no voy a entrar en temas políticos, me imagino que él habrá tomado una decisión, no sé si es porque no estaba de acuerdo con las directrices del partido, no sé si es porque se acababa su tiempo político, por las razones que hayan sido, pero sí que hay que tener en cuenta que, bajo mi punto de vista, ha hecho un acto de honradez. No es muy habitual en la clase política que cuando tú dimites, dejas tu escaño en el Parlamento, o sea, dimitas de un partido, dejes tu escaño en el Parlamento. No todos los políticos hacen lo que ha hecho Pablo Baena. Entonces, respetar lo que ha hecho, sí que me parece un acto de honradez el que haya entregado su acta de parlamentario, que lo haya dejado a disposición de su partido, vuelvo a insistir, no es muy habitual entre la clase política, y simplemente desearle lo mejor en su nueva etapa, como en lo que él elija. Sabiendo, además, que ahora los diputados regionales en nuestro Parlamento de La Rioja cobran un sueldo. Es que ahora se ha profesionalizado el Parlamento, entonces ellos tenían unas retribuciones a las que este señor Pablo ha renunciado, y vuelvo a insistir, no han hecho todos lo mismo. No lo han hecho. Vamos a escuchar ahora a Laura de inmediato, pero recordamos lo que nos decía el propio Pablo Baena aquí en estos micrófonos hace unos días, cuando le llamamos para que nos explicara con algo más de detalle lo que había expuesto en sus redes sociales en un comunicado que hizo público el sábado. Nosotros estos días hemos estado con él. Es una decisión de conciencia. Quiero decir que, al final, la decisión que he tomado ha sido renunciar a mi pertenencia a la Dirección Nacional del Partido, darme de baja del partido, y en consecuencia, porque creo que es lo éticamente correcto, renunciar a mi acta como diputado en el Parlamento de La Rioja. He visto con mucha preocupación, como en las últimas semanas, el partido ha aceptado una parte muy importante de la agenda ideológica de la extrema izquierda, lo que ellos llaman ideología de género, votando a favor de la ley del solo sí, y estando dispuestos a negociar una ley trans que, desde luego, yo no puedo compartir. Creo que Ciudadanos ha dejado de ser una herramienta útil, porque la Dirección Nacional está pensando, en vez de en el interés general de los ciudadanos, en el interés de la propia dirección. Ahí podría poner muchos ejemplos. El último ha sido la decisión de que en La Rioja no se va a presentar enmienda a la totalidad, a los presupuestos que ha presentado Andreu, que no dejan de ser los presupuestos que le impone Izquierda Unida, unos presupuestos totalmente ideologizados. Yo esa decisión no la puedo compartir, no puedo defenderla, y por lo tanto, como comprenderás, por coherencia con todo esto que estoy diciendo, no puedo seguir militando en un partido político que ya no me representa, que ya no representa esos ideales liberales y humanistas que siempre hemos defendido. Los ponía de forma clara, Laura. Te lo digo, te lo digo. Estoy de acuerdo con el acto de honradez de entregar el acta, pero no sé exactamente, yo creo que no se corresponde con eso, y estaría más a favor que lo que ha dicho Domingo García Porzuelo. Yo creo que decir que Ciudadanos está con la extrema izquierda es bastante absurdo, porque en estos últimos días incluso hemos visto gente de Ciudadanos que se ha ido integrando en el PP, creo que este movimiento se está dando. Pero dentro de lo que dice del postulado de extrema izquierda, habla también en un momento determinado en las redes sociales de instrumentalizar el vientre de las mujeres por la gestación subrogada. Bueno, pues Ciudadanos en el año 2019 con Albert Rivera lo llevaba en su programa. Con lo cual no sé exactamente a qué se está refiriendo con ese cambio de radicalizarse a la extrema izquierda, cuando creo que eso no se está produciendo en Ciudadanos, ni muchísimo menos. Pero bueno, cada uno tendrá sus motivos personales para decir que falta coherencia. Yo creo que quizás es una discrepancia efectivamente con la cabeza de Ciudadanos en Madrid, que también habla de arrimadas en las redes sociales. Y sí, es un acto de honradez dejar el acta de diputado, pero no sé exactamente a qué obedece la renuncia de Pablo Baena. Desde el propio partido se ha subrayado que la renuncia no es por motivos ideológicos, sino por haber sido apartado de la portavocía, o porque le habían dicho que ya él no iba a ser el portavoz, que tenía que tomar un giro en la formación política, y que es en ese momento cuando él dice, pues hasta aquí hemos llegado. Domingo. Bueno, yo creo que es verdad lo que ha dicho Chuchi, que es el que realmente le honra el que haya renunciado a su acta parlamentario, porque bueno, más de uno se ha quedado, se han ido a eso que se llama el grupo mixto, y entonces... No ponéis nombres, ¿eh? No, porque yo ahora tampoco recuerdo ningún nombre, por lo menos del Parlamento de La Rioja, ¿no? Pero realmente, pues eso, hombre, le honra. Hay una expulsada. ¿De Podemos? Sí. Sí, bueno, yo ahora no la recuerdo, la verdad es que... Raquel Romero. Raquel Romero. Raquel Romero, bueno, su caso aparte también. Claro, por eso. Del que podríamos escribir probablemente una novela. Pero digo que eso, que realmente este hombre, pues lo que yo entiendo que tendrá su vida profesional, encauzada por otros derroteros de los que proviene además, y bueno, habrá dicho, pues yo para... Como he dicho antes, para antes de que me echen, me voy. Qué frenesí Chuchi hay en la política riojana, ¿eh? Con movimientos en todos los partidos, con salidas, con entradas, con... No sé si nervios, o con una preparación ya de cara a las elecciones en la que está todo el mundo buscando su lugar, ¿no? Es un no parar. Evidentemente, mayo está a la vuelta de la esquina y todos los partidos tienen que estar posicionándose. Un comentario acerca de los programas electorales que presentan los partidos. Si nosotros cogemos el programa electoral de cualquier partido cuando hay una campaña electoral y lo analizamos cuatro años después del partido que está en el gobierno, prácticamente no coincide absolutamente nada. Lo que viene en el programa con lo que han hecho. Y es una constante que tenemos asumida en este país como si no pasase nada. O sea, nada de lo que viene, prácticamente nada de lo que viene en el programa, se desarrolla en los cuatro años siguientes. Yo no me refiero a lo que se haga o no, sino a una cuestión de ideología. A los postulados. A eso me refería yo con respecto a... Y evidentemente, todos los partidos tienen que estar... Y además, yo creo que es bueno para la Rioja que todos los partidos tienen que tener una posición fuerte, tienen que estar bien estructurados desde el principio, porque al final la preocupación que tiene que tener un posible presidente de un gobierno es hacia los ciudadanos, no hacia su partido. Entonces, cuanto más tranquilos estén, cuanto más tranquilidad haya en su organización política, evidentemente va a ser mejor de cara a los ciudadanos para que se puedan resolver esos problemas que son enormes en la Rioja los que tenemos y poder seguir adelante. Vamos, me parece a mí. ¿Cuál está tranquilo? Laura, ¿qué partido piensas tú? Casi ninguno, ¿no? Porque en Podemos también le conocíamos la semana pasada esa cuestión con Arantxa Carrero, en el PSOE... Bueno, en el PSOE parece que están tranquilamente ahora ya conviviendo las diferentes familias. El PSOE está a las elecciones, quiero decir, está camino de su programa y de su carrera a las elecciones de mayo. Probablemente es el más tranquilo, es decir, ellos van a seguir su hoja de ruta y ya está. El más intranquilo, como pueden ser ciudadanos con todo este movimiento, Podemos, por supuesto, y el PP. El PP, ¿tú piensas que han solucionado la crisis? No, y además es que creo que cuando alguien soluciona la crisis, como se ha intentado solucionar aquí, pues yo creo que a las bases contentas no las tienen. Y si ya no tienes contentas a las bases, no sé exactamente si eso se puede decir que esté solucionado. No, porque claro, toda la plataforma de una filia de un voto creo que siguen y van a seguir. Y Alberto Bretón va a seguir diciendo lo que cree, que además, a mi juicio, un partido democrático, una filia de un voto, si hay discrepancias dentro, también tendrán derecho las bases a decidirlo. ¿Tú cómo has visto todo este movimiento? ¿Pensabas que se iba a producir, que iba a haber unidad, que Alberto Bretón finalmente también se iba a sumar a la propuesta de Génova? ¿O esperabas que no se fusionaran, por así decirlo? A mí lo que me ha chocado es el resto de las personas que han estado con Alberto Bretón y se les ha visto durante todo este tiempo, hasta el último día, y cuando se veía la foto de la unanimidad a Gonzalo Capellán, votaron a favor. Y eso, bueno, en política aquí lo hemos dicho muchas veces, que amigos, 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 a veces tampoco hay. Pero la postura de Alberto Bretón me ha parecido coherente. Vamos a escuchar también que tuvimos ayer ocasión de hablar con Gonzalo Capellán y nos daba unas cuantas claves. Una también yo creo interesante es la que explicó por qué dio el paso. Y fue gracias o a través de una llamada del propio Alberto Núñez Cejó que le dijo «Tienes que ser tú, ponte en La Rioja, vamos a ir alrededor de tu candidatura». Esto lo explicaba ayer aquí en TVR. Una conversación con Alberto Núñez Cejó, presidente del Partido a Nivel Nacional, en la que me propuso que podía ser la persona que, por reunir un poco las diferentes sensibilidades del partido, por ser un candidato que podría tener éxito en las elecciones de mayo, pues podía ser la persona que liderara el partido. Espero no solo tener la confianza, sino recuperar también la ilusión de mucha gente, no solo de votantes del Partido Popular, sino mucha gente que tiene un cierto desapego con la política, que en estos años no ha visto que la política sirva para darles respuestas reales a sus problemas diarios. Y en ese sentido creo que la manera fresca, nueva, la que venimos con este proyecto va a poder ilusionar a mucha gente, más allá incluso del propio círculo del Partido Popular. Intentar aportar ese granito de arena, que yo creo que siempre lo que al final te motiva, para dejar un poco tu vida personal y profesional, sacrificada y aparcada durante un tiempo, pero bueno, si siempre es para hacer algo por los demás, yo creo que merece la pena. Por lo que veo es mucha ilusión, que es lo que nos estaban demandando. Al final el mensaje que siempre caló en todo este proceso fue el de unidad. La gente quería unidad, pero no sabíamos encontrarla como. Yo creo que hemos encontrado esa unidad, que es lo que nos une y lo que todos queríamos, y desde esa unidad, desde esa fortaleza, ahora falta construir proyectos, ser creíbles, hacer un buen proyecto para la sociedad riojana y generar la ilusión que yo creo que va a ir creciendo de día en día a partir de ahora hasta mayo. Chuchi, ¿cómo has visto esta telenovela? Que hemos ido también en los medios de comunicación contando capítulo a capítulo, ¿verdad? Desde que primero Alberto Bretón, luego el resto de actores del partido dijeron yo también, yo estoy aquí como alternativa, Carlos Cuevas, Afonso... Es evidente que las heridas de un día para otro no se cierran. Y luego, además, es también evidente que muchas heridas, cuando pasa cierto tiempo, y aquí seguramente ese tiempo será mayo, hay muchas posibilidades de que se vuelvan a reabrir, sobre todo dependiendo de los resultados. No lo sé. Yo, en el tema de la elección, como organización sindical, me imagino que hayan respetado sus estatutos, sus posibilidades de elegir a sus candidatos, de sus órganos de gobierno. Me imagino que si nadie lo ha recurrido ni ha ido a los tribunales estará bien hecho. Y lo único que le puedo desear es que trabaje fuerte por el interés de la Rioja, que es uno de los problemas que tenemos en esta comunidad. Los políticos se dedican más a intentar contentar a Madrid que por intentar solucionar los problemas que realmente tenemos aquí en la Rioja y que se preocupe de la Rioja y de sus ciudadanos. De solventar y resolver esos problemas que tenemos aquí, estos de los de andar por casa, que se olviden un poco de Madrid y que se preocupen de que lleguen inversiones, de que tengamos unas buenas comunicaciones, porque una comunidad autónoma como la Rioja, que no esté comunicada con Madrid absolutamente ni a por autovía ni por tren, es un suplicio ponerte en cualquier sitio a hacer un viaje. O sea, tenemos que reivindicar, tenemos que preocuparnos por nosotros. Y es lo que decía antes, necesitamos esos partidos políticos fuertes. Necesitamos entendimiento entre los partidos políticos de aquí en la Rioja. Me da igual que sea el PP, el PSOE, Ciudadanos, Izquierda Unida, Podemos, todos se tienen que poner de acuerdo. Tenemos que tener un modelo de desarrollo para esta comunidad autónoma. Y al final es lo importante, los ciudadanos de esta comunidad autónoma somos los que estamos pagando estas cosas al final. Se tienen que poner de acuerdo porque todos los ciudadanos de AP, cuando nos reunimos y hablamos, siempre vemos las mismas cosas. No creo que sea tan difícil reivindicar las cosas. Y que esté quien esté en Madrid, cualquier partido político de aquí, reivindicar lo mismo. Porque aquí lo que pasa es que cuando está mi partido no reivindico nada y cuando está el contrario, pido cosas imposibles. Vamos a tener un programa de desarrollo de esta comunidad autónoma que todos los partidos políticos la defiendan. Y eso es al final lo que le debemos exigir a todos los candidatos y a todos los partidos políticos de esta comunidad. Pues ahí tiene Gonzalo Acapellán deberes si es que en mayo gana las elecciones. Domingo, tú como has visto también esta situación, ¿se ha solucionado, se han curado las heridas, se han cosido? Los partidos políticos son un nido difícil de desentrañar en sus interioridades. ¿Tú igual has tenido contacto incluso con Gonzalo Acapellán en su época de consejero? No, no, no. Me conozco, pero no he tenido contacto con él. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que el Partido Popular, lo que se vio envuelto en una nueva escisión, como la que tuvieron cuando el Congreso anterior, Ceniceros venció a Cuca, luego fue presidente de la comunidad y bueno, pues al final se veían con tres posibles candidatos, dos casi, bueno, dos fijos, que eran Alberto Bretón y Alfonso Domínguez y el otro Carlos Cuevas, que estaba ahí agazapado, pero que todavía no había dado el paso. Nadie sabía muy bien. Sí, bueno, él estaba ahí, yo creo que sí que podía llegar a ser candidato, pero bueno, la realidad es que se encontraban con un nudo gordiano muy difícil de deshacer y optaron por esta vía para evitar un nuevo cisma. Bueno, respecto al tema de qué va a pasar, pues lo ha dicho Chuchi, o sea, dependerá de las elecciones. Si, como el Congreso parece que lo van a tener tras las elecciones autonómicas y municipales, por lo tanto, si gana el Partido Popular o consigue gobernar el Partido Popular, dominarán a todos los díscolos que puedan estar, porque claro, dependerá de la propia presidencia del gobierno y del gobierno de La Rioja y del Partido Popular en este caso, cómo se comporten los que estén en los ayuntamientos, si es que son díscolos los que están en el ayuntamiento y que ahora están con Alberto Bretón o con una parte de ellos con Alberto Bretón. Lo que decía Laura sí que ha llamado la atención de los medios de comunicación. Ese cambio de barco instantáneo de algunos que acompañaban, que eran generales... A mí, personalmente, no me sorprende nada, pero no porque es que ellos sean muy listos, sino porque es que los políticos saltan como los piojos de una costura a otra. O sea, que al final, bueno, esto es parte de la política y bueno, pues los que están de enemigos luego se hacen amigos o al revés. Y aquí tenemos un caso flagrante que es el de cuando con a UPA Concha Andreu a la presidencia de la comunidad o a cantidad de la presidencia de la comunidad y una vez que luego le nombran consejero, luego terminan como el rosario de la aurora. Y creo que además se sigue arrastrando el tema, o sea, que no es algo que haya quedado por ahí. Y ahora probablemente son enemigos irreconciliables dentro de un mismo partido y además sirviendo a una misma sigla y una misma ideología. Por lo tanto, a mí eso no me sorprende. Porque forma parte, yo creo, del ADN de los propios políticos en su forma de entender lo que es la lealtad y el comportamiento. Quizás lo de Baena, lo de Pablo Baena que hemos comentado antes, renunciando a su escaño, parece que se sale un poco del cauce de todas estas actitudes. Pero claro, cuando uno huele el posible poder y los posibles cargos que se derivan del poder, porque además los partidos políticos se han transformado en una oficina de empleo. Y esto lo digo delante de un representante sindical. Se han transformado en una oficina de empleo. Y esa oficina de empleo es muy atractiva para los que están metidos en la política, tienen ese gusanillo y aspiran a cargos. Desde luego. Cosa que nosotros llevamos denunciando muchos años. Creo que no vais a conseguir nada. No, no, mira, ahora mismo acaban de negociar la nueva ley de función pública, que nosotros tampoco hemos firmado, en la que nosotros pedíamos limitar el número de asesores de altos cargos, de gente puesta a dedo por partidos políticos cuando accede al gobierno. Se ha negado en redondo. No ha entrado imposible en poder negociar absolutamente nada con el gobierno, pero que lo curioso es que otras organizaciones sindicales no nos han apoyado en esas propuestas. Es algo que a veces recordamos. El poder desgasta mucho, pero desgasta más no tenerlo. Y como decís por aquí, el que pierda las elecciones va a ver abiertas o reabiertas un montón de heridas que ahora más o menos parece que se están cosiendo aparentemente ante la opinión pública. Vamos a hacer una pausa para publicidad. Laura, a ver. Hay una frase en todos los partidos políticos. Cuando uno se mueve, no sale en la foto. Eso es. El que se mueve, no sale en la foto. El que se mueve, no sale en la foto. Ahora, durante la publicidad, les pregunto a ellos tres si algún partido les ha llamado, les ha ofrecido algo, que es que están todos buscando gente válida. Y en esta casa... Dejarme taña, pero ya las llamas hacía. Ya está, ya está. No se vayan, que esto acaba de empezar y vamos de inmediato también con economía, con más cuestiones polémicas, la ley trans, otros asuntos también que afectan a la actualidad nacional y regional. Hasta ahora. ¡Gracias!